Seguro que has visto recientemente esta imagen en tus redes sociales, o quizá, esta otra. Si no sabes lo que son las lentes de Snapchat y quieres aprender a utilizarlas, en este videotutorial te enseño cómo hacerlo paso a paso. Mira. Para usar las lentes o máscaras de Snapchat, lo primero es entrar en la aplicación. Con la cámara para selfies ya activa, pulsamos sobre nuestro rostro y mantenemos el dedo hasta que veamos aparecer la retícula. Esto significa que la aplicación ha detectado nuestros rasgos. Con ello, las lentes disponibles aparecen en la parte inferior de la pantalla a modo de carrusel. De esta forma, solo queda movernos por ella y elegir la que queramos utilizar. Todas se aplican en tiempo real, es decir, mientras encuadramos nuestro rostro en la pantalla, antes de tomar la foto o grabar el vídeo. Ahora bien, conviene pasarse de vez en cuando por esta colección, ya que Snapchat renueva de vez en cuando las lentes disponibles, haciendo aparecer algunas nuevas y desaparecer otras eventualmente. También es recomendable usar esta función sin gafas, ya que no todas las máscaras se acoplan correctamente. Existen lentes de diferentes tipos, una solo deforman nuestro rostro, mientras que otras aplican toda clase de complementos, permitiendo vestirlos virtualmente aunque nos movamos dentro del encuadre. Incluso hay máscaras que se animan al realizar ciertos movimientos como abrir la boca o levantar las cejas. Otras, por su parte, añaden música al momento. Tengo la boca enorme. Tengo la boca enorme. . . . . . . ¡Gracias! No nos olvidamos de la famosa función de cambio de rostro o face swap, con la que intercambiar la cara con otra persona o, bueno, o cosa, como se puede ver en el vídeo. ¡Hola, Dr. X! Claro que resulta algo difícil conseguir un buen encuadre y que Snapchat reconozca los dos rostros a la vez. Pero lo realmente divertido de las lentes de esta aplicación es poder capturarlas en vídeo o en foto. Para ello solo hay que escoger la deseada y pulsar sobre el botón de captura. Una pulsación sencilla toma una fotografía. Tras ello podemos llevar a cabo acciones habituales en Snapchat, como es escoger el tiempo que se podrá ver la imagen antes de que se autodestruya, pintar sobre la misma con colores… … colocar emoticonos emoji o aplicar filtros. Después solo queda compartirla con un usuario o añadirla a nuestra historia Y exactamente lo mismo sucede con los vídeos La única diferencia es que, para grabarlos, es necesario permanecer pulsando el botón de captura Después se puede editar igual que las fotos, con colores, filtros y demás En este caso hemos decidido añadirlo a nuestra historia, lo que permitirá ver el vídeo a nuestros seguidores durante 24 horas de forma pública y las veces que deseen Ahora ya sabes cómo utilizar las máscaras o lentes de Snapchat, y puedes compartirlas en tu historia para que las vea todo el mundo o con tus contactos de forma privada Y recuerda, puedes descargarte las fotos y los vídeos para compartirlos en otras redes sociales como Instagram o Facebook ¿Te ha gustado este vídeo tutorial? ¡Cannos un me gusta! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! Juntos, y sin tan lugares. ¡A antibiotics! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Rockranda bite! ¡Dos filmen!